Música ¡Gracias! 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 Nosotros vamos a hacer un poco el nuestro rollo de rock and roll, barrechado en sonoridades mediterranes. Espero que nos disfrutamos mucho. Un placer estar otra vez. A la tasca de Dani. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.